Rulosa, espero que les guste Tu y yo y yo No me sona que soy No me da nada Me da nada Aunque sé que lo dejas Aunque sé que lo dejas Tú y yo y yo Tú y yo Pues eso No va a ser real Tú y yo y yo Y yo Tú y yo y yo Pues eso no va a ser real Es la verdad Si te pudiera ver Tan solo un minuto ver No quisiera ser Era Ataques de ritmo amor Y eterno intenso Ataques de ritmo amor Tóricos Tóricos Te juro No quisiera ser Tóricos 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 No quisiera ser Tóricos aaaaa расс i aaa Pues esto no va a ser igual Pues esto no va a ser igual ¡Suscríbete al canal!